Música Gastón es quien fundó La Cabrera que tiene varios restaurantes que no tiene estrella Michelin pero si se parece mucho al muñeco La Cabrera es un restaurant que nació en Palermo en el año 2001 en una esquina de Cabrera y Tames y se llama así por la calle obviamente así nació La Cabrera La idea de tener una Cabrera en Bogotá es realizada gracias a Tom y todo su equipo que nos trajo acá y nos dijo quiero que hagan lo mismo que están haciendo en Palermo pero en Bogotá La especialidad son las carnes y que vos puedas vivir una experiencia con distintas razas de carne acá en este lugar siempre los cortes especiales para un buen asado es la parte central de la vaca es decir, ni pierna delantera ni pierna trasera solamente usamos el centro y en el centro que está, está el bife de chorizo está el ojo de bife, está el asado está el lomo, está la entraña está el vacío para hacer un buen asado se necesita como en las parejas mucho fuego es decir, el fuego del amor no puede faltar mucho fuego porque si no es el fracaso quedarse sin fuego es lo peor que le puede pasar a un parrillero segundo tip es 15 centímetros de altura de la parrilla cortes de medio kilo aproximadamente y que se hagan vuelta y vuelta 5 minutos de cada lado y ahí tenés un corte espectacular si tenés algún árbol frutal podés perfumar el asado con algún árbol frutal y te va a quedar espectacular si querés, otro tip más es, cuando vos vas a colocar el corte de carne sobre la parrilla el mejor termómetro es la palma de tu mano que no puedas contar ni siquiera hasta 5 ponés la palma de la mano sobre la parrilla y decís 1, 2, 3, 4, 5 y ahí tenés que quitarla y ahí es cuando está el momento justo para tirar la carne arriba de la parrilla y que caramelice, que te quede espectacular y el otro tip inolvidable es sal, pimienta y nueve moscada para condimentar las carnes la cabrera queda acá en zona G es donde estamos ubicados la cabrera en zona G los esperamos a todas esas 350.000 personas que nos están mirando y si no, en Buenos Aires en Cabrera y Tames en Palermo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!